Buenos días domingo 8 de diciembre ahora mismo son las 9 y 28 y salimos de ruta a fin de semana consecutivo ayer estuve con los amigos de ruta muy chulo y hoy pues vuelvo a la normalidad a estar solo lo que salga no hay destino y let's go ¡Tenéis Montserrat! Estoy aquí que voy en dirección Pons por el antiguo nacional de Lerida y esto es una locura hay tanta niebla que no se ve nada porque está la carretera que parece una pista de hielo y es de locos es el neumático bien mojado pero la mala que le parió, que guapo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Qué frío! Estoy en un pueblo que se llama Boyzholz, a unos 20 kilómetros del port de Enagro, y esto es una pasada, estoy haciendo esta ruta y es espectacular, vale la pena haber sufrido un poco con la niebla, porque esto es una locura, qué pasada, pero sé que esto es un pueblo bastante medieval, porque veo muchos lequeros sobre ellos, y aquí ya que luego si uno veis aquí pone Puente Medieval, pero qué bonito, esta es la carretera que es una pasada, estoy disfrutando como un enano, voy a continuar la rutita, porque esto me enamora. ¡Gracias! Bueno, esta es una pista de hielo, el ciclista que subía para arriba, me ha dicho que bajara la velocidad, y efectivamente, una puta pista de hielo, virgen santa la que hay aquí. No da el sol, pasa el sol, hielo, veis ahí delante también tengo el hielo, hay que despacito, que si no lo hago, estoy bien fuerte, no hace falta caerse. Mirad, 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 qué pasada. Mira, mira, mira. zeigen que vuelve a divided la paz, hacia atrás, el ciclista que возможé con el ciclista que decimos c bellas cosas raras sin Música En este lado de la montaña, pues claro, no da el sol y pasa esto, ¿veis? Mirad la rueda, que puta locura Música 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 La verdad que esto es una puta pasada, ¿eh? Me está encantando esta ruta Hay muchas dificultades Pero que vale la pena Y... Me encanta Es la hostia Mirad que zona Espero que vaya disfrutando En el vídeo Porque yo Lo estoy pasando con el ano Libertad Esto es una puta pasada Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.